Vamos a empezar a hablar aquí de la ecuación de grado 3, cúbica Ahora, antes de entrar aquí a la ecuación de grado 3 Quiero comentarte algo, las posibles raíces Los posibles valores que son raíces de un polinomio Son los factores, o mejor aún Son los divisores del término independiente Son los candidatos, son los primeros candidatos Mira qué valor teníamos acá como término independiente Voy a borrar esto de aquí Y eso lo vamos a utilizar sobre todo en el de grado 3 en adelante Teníamos que el término independiente es menos 12 Si tú piensas en menos 12 como un número y ya Quita el signo un momentico, 12 Divisores del 12, ah bueno el 12 es par Es múltiplo de 3, es múltiplo de 4, lo vimos en aritmética ¿Te acuerdas? Aquí engranamos todo de aquí en adelante Divisores del 12, el 1, el 2, el 3, el 4, el 6 Y el mismo 12, con signos positivos y negativos Mira, ¿por qué te digo eso? Cuando tú tienes aquí, ya vimos que las raíces son el 6 y el 12 Cuando tú tienes el polinomio factorizado El término independiente Siempre va a ser el resultado de estos dos manes que están acá De esos dos valores, ¿cuánto es 6 por menos 2? Menos 12 Y las raíces eran el menos 6 y el 2 positivo ¿Me sigues la idea? Entonces, esto ya te da un indicio a ti De cuáles podrían ser esas raíces Y eso lo vamos a aplicar, es aquí Mira que tenemos el polinomio grado 3 Y ya vamos a ir cerrando con este video Porque cerramos con el proceso, el método llamado Ruffini Sería lo siguiente El polinomio grado 3 tenemos X a la 3 más 2 X a la 2 menos 5X menos 6 Término independiente, ¿quién sería? El 6 con el negativo, menos 6 Divisores del 6 1, 2, 3 y 6 Es decir que las posibles raíces Van a ser esos candidatos El 1, el 2, el 3 y el 6 Con signo positivo y con signo negativo Ahí tendríamos, mira que 2, 4, 6, 8 valores Porque tenemos 1 y menos 1, 2 y menos 2 ¿Me sigues la idea? Tenemos 8 valores, pero de los 8 ¿Tenemos cuántas raíces? 3 Quiero que quede claro eso La cantidad de raíces Sean números reales o no Para bola La cantidad de raíces Sean números reales o no Y lo vamos a profundizar en otros videos Sobre todo en los ejercicios Van a ser máximo La cantidad de El grado del polinomio Este polinomio grado 1 Tiene una raíz Este polinomio grado 2 Tiene dos raíces Este polinomio grado 3 Tiene tres raíces Puede darse el caso Que un polinomio grado 2 No tenga raíces Eso va a depender de los valores De los coeficientes De A, B y C En la ecuación cuadrática Se me enredó la lengua Y lo vamos a ver más adelante ¿Sí? Pero aquí Máximo va a tener tres raíces Puede que tenga una Puede que tenga dos Ya depende de cómo se va cumpliendo Pero Esa es la cantidad de raíces Que te dice a ti Aproximadamente cuántas tiene Entonces tú lo que vas a pensar es Mi polinomio está completo Por ser grado 3 Tendríamos que tener Término del grado 3 Grado 2 Grado 1 Grado 0 Que es el término independiente Entonces 1, 2, 3, 4 términos Si no está completo Tú lo tienes que completar ¿Cómo así? Imagínate que no exista El término de grado 1 Entonces tú completas aquí Con 0x Multiplicar por 0 es 0 Y sumar 0 no altera Tú lo tienes que completar Pero aquí en el ejemplo Tenemos que esto es Menos 5x También lo tienes que tener De forma ordenada Entonces vamos entonces acá Redondé con el entonces Vente acá Te traes los coeficientes 1 que es el del polinomio El término de grado 3 El 2 positivo El menos 5 Y el menos 6 Serían tus 4 coeficientes Mira que el hecho de tener 4 coeficientes Implica que es de grado 3 Tener 3 coeficientes Implica que es de grado 2 ¿Te acuerdas? Cuando vimos en polinomios En la definición Vamos a tener Una cantidad de coeficientes Mayor a lo que sería El grado del polinomio Entonces básicamente aquí Vamos a tener lo siguiente Este es el proceso Este es el método Llamado Ruffini Presta atención La operación Que vamos a ir realizando Es para encontrar Si esos valores ¿Cuál de estos valores? Es divisor De nuestro polinomio Si hace 0 Al final el resultado Sería una raíz En el siguiente video Hablaremos de división sintética Utilizaremos este mecanismo Para hacer una división De un polinomio Pero aquí Esto es Ruffini Y vamos a entender De que se va tratando El asunto Tú tienes que escoger Un valor para colocarlo aquí Y el valor que vas a colocar aquí Es el posible candidato De que si es una raíz o no Si es una raíz o no Tú dices Bueno ¿Cuál de estos valores Que son candidatos? Son los primeros Que vas a probar Si no son esos Vas a probar con otro Pero ¿Cuál de estos va a cumplir? Entonces tú dices Bueno Déjame ver entonces Con el 1 Vamos a hacer esto Vamos a probar con el 1 positivo El procedimiento es el siguiente Voy a ponerlo en azul El primer valor baja Multiplicas estos dos valores 1 por 1 da 1 Y lo colocas debajo Del siguiente número Y luego sumas ¿Ok? Primer valor baja Este por este da 1 Sumas Daría 3 3 por este da 3 Lo colocas debajo Del siguiente valor Y sumas Es sencillo ¿Ok? Cuando sumas acá Daría menos 2 Menos 2 por 1 Da menos 2 Cuando tú sumas esto Mira que da menos 8 No dio 0 El último resultado Tiene que dar 0 Para que sea una raíz del polinomio Como no dio 0 El valor 1 positivo Se descarta Y no puede ser raíz De nuestro polinomio Y simplemente tú Borras el valor Y sacas la cuenta Con otro número Vamos a probar con el Menos 1 Ahora Mira que pasa con el menos 1 Cuando este baja Este siempre baja Con el mismo signo Puede ser 1 Puede ser 2 Puede ser lo que sea Cuando siempre este baja Con el mismo signo 1 por menos 1 Daría menos 1 Cuando sumas esto 2 menos 1 Daría 1 positivo 1 por menos 1 Aquí da menos 1 Cuando sumas esto Daría menos 6 Y menos 6 Por menos 1 6 positivo Y cuando sumas esto Da 0 Este valor Es raíz de nuestro polinomio Por ahí ya empezamos bien ¿Me sigue la idea? Ahora Yo estoy colocando Como ejemplo Un polinomio Que este valor es 1 Ahorita al final Te digo Que pasa cuando ya Esto no es 1 Para los candidatos De las raíces ¿De acuerdo? Te dije que eran los divisores De este Pero cuando este ya Es distinto de 1 Cambia un poquito La situación Ya vas a ver por qué Seguimos acá Ahora tienes Ya no son 4 términos Sino tienes 3 términos Mira que esto sería Un polinomio grado 2 Si este era Si este era X a la 3 Más 2X al cuadrado Menos 5X menos 6 Este sería X al cuadrado Si quieres hasta lo puedes escribir Aparte tú Este sería X al cuadrado Más X Menos 6 ¿De acuerdo? Y este si quieres Lo factorizas Con el proceso Que utilizamos En X al cuadrado Y consigues las otras Dos raíces O continúas aquí Aplicando El Ruffini Mira que para un polinomio Grado 2 Sigue cumpliendo Sin problema Vamos a tener acá Entonces el siguiente término A ver cuál colocamos Vamos a colocar El 2 positivo Vamos a ver Qué pasa con el 2 positivo Cuando bajas Este primer término Que es 1 1 por 2 Acá serían 2 Sumas daría 3 3 por 2 Daría 6 positivo Y menos 6 Más 6 0 Se anula Tienes otra raíz Y aquí tendrías ahora Un polinomio grado 1 Este es grado 3 Este es grado 2 Este es grado 1 Estás reduciendo El grado del polinomio Para conseguir las raíces 1 más 3 Ese 1 es el coeficiente Cierto Sería entonces X más 3 Este sería el polinomio De aquí es más sencillo Calcular cuál es la raíz Cierto Tú cuando igualas a 0 Dices que es menos 3 Pero te puedes venir para acá Con Ruffini Y sigues sacando la cuenta Si colocas ahora Dijimos que el 2 positivo Era raíz Si colocas aquí No sé ¿Cuál dijimos? El menos 3 Cuando bajas el 1 1 por menos 3 Daría menos 3 Y cuando sumas da 0 Mira que encontramos ya Las 3 raíces El 6 se anula Y tendríamos acá Las 3 raíces Son estos 3 valores Que están allí ¿Cómo factorizamos el polinomio? Tú puedes tener El polinomio factorizado Luego de encontrar las raíces ¿Cómo haríamos allí el proceso? Mira esto El polinomio que teníamos Al principio Por ser de grado 3 Va a ser el producto De 3 términos ¿Sí? El producto de 3 términos En K Como estamos hablando Del polinomio de variable X En cada una colocamos X Y el número que acompaña la X Va a ser tu raíz Con el signo contrario Ya vas a ver por qué Cuando tú colocas aquí La raíz con el signo contrario Sería X más 1 Cuando colocas aquí El 2 Quedaría con el signo contrario Que es menos 2 Y como tienes menos 3 acá Quedaría más 3 Que es con el signo contrario Te invito a que hagas La operación algebraica Que tú multipliques Todo esto Para que te des cuenta Que es exactamente igual A este polinomio Que está acá Ahora Quitando un momento Ruffini Que ese es el proceso Que hay que hacer Independientemente Del polinomio que tú tengas Traer los coeficientes Y sacar la cuenta Independientemente De los valores Que tú tengas allí Los tres números Que aparecieron Son estos tres Mira ¿Qué es lo que está significando Cada uno de estos valores? Si X Vale menos 1 O si X vale 2 O si X vale menos 3 Esos tres números Hacen que tu polinomio inicial Sea igual a 0 La invitación es Pausa el video O hazlo después Coloca menos 1 En los valores de X Y saca la cuenta Debe dar 0 Porque es una raíz Coloca el 2 Y saca la cuenta Da 0 Y coloca el menos 3 Y saca la cuenta Da 0 Ya me entendiste Si lo ves factorizado Es más cómodo ¿Qué valor colocas aquí Para que este sea 0? Menos 1 Si colocas menos 1 Da 0 Y 0 por cualquier cosa Si anulas ¿Me sigues la idea? Entonces ¿Cómo llegamos de este término acá? Para cerrar ya el video Mira como sería Si X vale menos 1 Cuando X más 1 Lo tengas de esta forma Es que sería igual a 0 ¿Qué hicimos? El menos 1 se escribió del otro lado Mira El menos 1 pasó por acá ¿Te acuerdas? Cuando aquí despejamos El X más 4 igual a 0 Que pasamos el menos 4 Regrésate Tenemos polinomios de grado 1 Aquí sería este polinomio Si X vale 2 Significa que X menos 2 Es que vale 0 Ahí tienes el otro factor Y si X es menos 3 X más 3 Es el que vale 0 Aquí tienes los 3 factores Los 3 factores que escribimos acá Entonces cuando tú tengas las raíces Puedes escribir tus 3 factores Y cuando los escribes multiplicándose En forma de producto Ya tienes el polinomio factorizado Y las raíces de ese término De ese polinomio Entonces básicamente Video largo pero profundo A nivel de raíces del polinomio Dependiendo del grado que se tenga Puedes aplicar diferentes métodos Ruffini sirve para cualquier grado De cualquier polinomio Lo puedes aplicar Y lo vamos a ver en división sintética En el próximo video Entonces básicamente Quedó claro Raíces son los valores Que hacen 0 el polinomio Más adelante vamos a ver Para qué Sobre todo en funciones Para qué sirve eso ¿De acuerdo? Entonces básicamente ¿Cuál es la invitación? Practicarlo Pausa el video Empiezas a hacer las raíces Tú Buscas otros mecanismos En epsilonpreu.com Vamos a tener ejercicios Para engranar toda esta información ¿Te gustó? Deja un comentario Deja el like Activa la campanita Para las notificaciones Suscríbete acá Y déjate llevar Con esta lista de reproducción Chao